En Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo el pasado 7 de mayo la Asamblea Ordinaria de la Federación Nacional de Cajas Solidarias. En dicha asamblea se analizan, discuten y se aprueban las propuestas de solución a la problemática que tienen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este segmento financiero atiende principalmente a pequeños agricultores, ganaderos y trabajadores. La CROC participa de esta asamblea con su cooperativa CefiCROC, institución que brinda servicios financieros a los trabajadores y sus familias. Con motivo del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, CROC y Sintramex Tabasco realizaron acuerdos de colaboración con CERACOM, Centro de Diagnóstico Médico por Imagen, y se impartió la plática sobre ruido laboral. En esta misma se realizaron audiometrías gratis para los compañeros, gracias al apoyo del Dr. Mauricio Romero Pardo. Gracias a estas alianzas, la CROC se mantiene a la vanguardia en protección de la salud para el trabajador. La salud es fundamental para el buen desempeño de las labores y la productividad del trabajador, razón por la cual el pasado 9 de mayo se acercó a los compañeros del Hotel Marriott en Villahermosa, Tabasco, a la Brigada Preventiva de Salud, donde se realizaron pruebas de glucosa en la sangre, detección oportuna de colesterol, control de peso, toma de talla y vacunas preventivas de tétanos e influenza. De esta manera la CROC enfatiza su preocupación por todos y cada uno de los y las trabajadoras. En México, el Día de la Madre se celebra anualmente el 10 de mayo, sin ajustarse a días de la semana como en otros países. Este día se habría festejado por primera vez en 1911, pero fue hasta 1922 cuando se hizo oficial. En la CROC valoramos el esfuerzo realizado todos los días por las miles de madres trabajadoras que se encuentran a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Por ello, nos sumamos a esta celebración y apoyamos la incansable labor que todas ellas ejercen desinteresadamente y con infinito amor. Avanzamos, promoción social CROC. Avanzamos, promoción social CROC. Buenas tardes, soy Merida Arteaga Linares. Tengo en coordinación el programa social CROC en tu escuela, en Playa del Carmen, Soledad, gracias a nuestro líder estatal, Martín de la Cruz Gómez. En esto llevo a cabo, llevamos los programas sociales a las escuelas, interactuamos con los jóvenes, universitarios, hasta el preescolar. Ahorita, gracias a nuestro trabajo que hemos haciendo por parte de nuestros líderes, llevamos a cabo el día 25 de febrero un convenio con la Secretaría de Educación y Cultura a nivel estatal en Quintana Roo por los servicios que estamos dando en las escuelas. Estamos trabajando ya hace mucho tiempo en las escuelas con los programas, con las capacitaciones y todo, pero ahorita un poquito más enfocado a lo que es la capacitación y la sensibilización de nuestros programas sociales en las escuelas. La inquietud surge desde el senador Isaias González Cuevas, ya que lo que lleva es el bienestar para sus agremiados. Entonces, el bienestar y la capacitación no nada más son para sus agremiados, sino también para los hijos de sus agremiados que están en las escuelas y en la comunidad, que lleven a cabo sus metas. Aquí en la Croc Nacional Estatal de todos los estados, nos han impulsado mucho que no dejen sus sueños y que sigan avanzando. El Congreso es un tema muy importante dentro del marco sindical porque aquí yo creo que se vuelve una lluvia de ideas. Independientemente de que se trazan ya líneas de trabajo, esas líneas de trabajo son meramente un par de aguas para que nosotros podamos participar de manera activa con nuestras ideas y cada uno plantear qué es lo que quiere en su municipio, qué es lo que quiere en su estado y qué le gustaría para México, ¿no? En el caso de este Congreso, pues bueno, son cuatro temas los principales, más sin embargo sabemos que el senador no se cierra únicamente a estos cuatro y que la participación de todos los corquistas aquí siempre será escuchada. Pues échenle ganas en todo el trabajo que, digo, de verdad tenemos un líder nacional que nos pone el ejemplo, a los jóvenes, yo me gustaría mandarle el mensaje a los jóvenes que forman parte de la organización. Tenemos un líder nacional que trabaja día a día, trabaja en todos los estados, trabaja casi casi las 24 horas y pues bueno, los jóvenes tenemos la energía, tenemos las ganas, tenemos la innovación, ¿por qué no hacer el mismo trabajo que hace nuestro senador? Y ayudarle a que mejore no únicamente el sindicalismo en México, sino la sociedad y todo México, que esa es la visión que tiene nuestro líder.